Bueno, a todos los abates a la aventura Aquí les tenemos esta preciosa Cuatrimoto Stream, Rocky 200 centímetros cúbicos Luvial para el campo La terracería Andar paseando Para dos personas Tres doble faro El manipular es negro de aluminio Y llantas para terracería 200 centímetros cúbicos Escapo cromado Ideal para la playa O para la terracería Vean la suspensión que trae Mi motor No se la impulsan No se la pintaba videoletro Quim no se la impulsan Normal ры